Nunca pensé que encontraría un lugar para volver a comenzar Nunca pensé que volvería a empezar Donde yo paré para amigas hacer No pienses nunca que ya es muy tarde Las amigas que hoy tienes no son un error La amistad se hace de lo que das Y si lo haces bien, todo puedes hacer Defenderás mentiras No hay, no ocultes más ¿Quién dentro de ti está? Tienes amigas que siempre estarán No tienes que ser igual para que haya amistad Tienes amigas que siempre estarán En todos lados es igual Si juntas van más lo tendrán Porque un amigo todo lo da En cualquier lugar Crece la amistad Si la encuentras cuídala Todo cambiará verás En cualquier lugar Crece la amistad Si la encuentras cuídala Todo cambiará Todo cambiará Todo cambiará Apenas ¡Apenas! treadacrux Leadacusa Tienes amigas 有一as Está llame Tienes amigas S Business marche Cienes amigas Todos la calcium Tienes amigas Por Apenas Se bug